El asunto es que hoy se sabe, por ejemplo, que los niños van a desarrollar primero la producción del sonido y luego la producción del significado, y que en términos de la memoria visual, que es lo que explica y lo que mucho defienden las metodologías constructivistas, de que el niño y la niña llegan a leer la palabra solo porque la memorizan, pues es algo que se logra siempre en los lectores expertos, es decir, en adultos mayores que ya han desarrollado todas las capacidades de su cerebro. Entonces, lo que sabemos ahora es que es muy importante que los niños y las niñas desarrollen todas las capacidades fonéticas y fonológicas antes de comenzar a aprender a leer y a escribir, que si bien leer es la construcción del significado, el primer paso es descodificar el código escrito. Muchos países como Finlandia, como Corea, enseñan a leer y a escribir letra por letra, en el caso, por ejemplo, de Corea son los métodos más tradicionales y tienen los primeros lugares del mundo en la competencia lectora de PISA, en el caso de Finlandia también, en el caso de Finlandia aprenden a leer muy tarde, pero tienen un ambiente letrado, es decir, viven en una cultura en la que todo el mundo lee.